No es un partido, no es un partido, no es un partido Ya no ves que no hay dos en tres, en la vida va a ir bien Que no se detiene, que sé tú Pero a mí, que si hacerme algo que, no es un dos, dos En olvidación, nunca sale sol, no es insiste a por mí el dolor Llévame, si quieres a perder a ningún destino, sin ningún porqué Es que corazón que no veas, corazón que no siente, corazón que te miente, amor Y de lo bello que has vivido, ¿para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca me abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llegará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Y me siento un cebate, mi cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!